Mediante un mensaje en redes sociales, la Municipalidad de Pérez Celedón desmintió una serie de mensajes que circulan en las diferentes redes sociales acerca de una posible alianza con la Universidad Nacional, en la que se estaría implementando un programa de estudio con becas a los generaleños. Ante una serie de mensajes que se encuentran circulando en diferentes medios sociales referente a un supuesto programa conjunto, la Municipalidad y la Universidad Nacional sobre el otorgamiento de becas debemos aclarar que esa información es falsa, por cuanto a la fecha no estamos realizando ninguna acción conjunta en ese sentido, por lo que les instamos a omitir ese tipo de mensajes pues carecen de toda veracidad. Del mismo modo en la Universidad Nacional afirman que esta serie de mensajes son falsos y que no están dando becas a nadie mediante una alianza con la Municipalidad. No, no porque la Universidad Nacional tiene una política establecida con respecto a lo que son becas y básicamente hay una unidad especializada que es la Unidad de Vida Estudiantil a través de los profesionales que trabajan ahí que son los que hacen la selección de las becas que se ofrecen a nivel de la Universidad Nacional en su conjunto. En la Universidad instan a los generaleños a ignorar cualquier tipo de mensaje, principalmente sobre el otorgamiento de becas, pues de momento no se encuentran en este tipo de procesos y las becas falsas que ofrecen en el mensaje que se publica en redes sociales ni siquiera corresponden a algún tipo de beca contemplada en el programa educativo de la Universidad. Realmente no, no, si ese es el mensaje que anda circulando es un mensaje totalmente falso y yo pienso que son posiblemente malintencionados, verdad, pero de todas maneras decirles que esa información no es real y que nos disculpen pero que realmente no podemos atender eso porque la Universidad pues tiene un proceso diferente con respecto a becas, pero a la vez este, de acuerdo a la formación que ahí se dice que vamos a dar no corresponde tampoco con respecto a lo que nosotros tenemos dentro de los planes de estudio de la Universidad. En la Universidad Nacional dicen estar molestos por el uso del nombre y el prestigio de una entidad educativa de las más reconocidas del país para este tipo de actos y desde ya coordinan con la Municipalidad de Pérez Celedón para determinar si abrirán alguna investigación para dar con el responsable de este tipo de difusión falsa. Es un problema porque más bien ahí habría que pensar en una investigación posible a ver quién está haciendo uso del nombre de Universidad Nacional, por supuesto que la Universidad Nacional es una institución muy seria a nivel nacional, muy seria con respecto a la oferta de planes de estudio que tiene y por supuesto que muy seria con respecto al manejo de presupuesto y la cantidad de proyectos y programas que se desarrollan internamente. Por supuesto que se hace uso de eso, sin embargo, desdichadamente la información que hay es falsa. ¿Lo han coordinado ustedes con la Municipalidad de Pérez Celedón para la investigación? Pues yo no sé si iremos a hacer una investigación, pero ya la gente de la Municipalidad también sabe con respecto al asunto este sobre, digamos, esa información que es, digamos, malintencionada. Si usted recibe este tipo de mensajes o lo ve en redes sociales, comuníquese a la Universidad Nacional o a la Municipalidad de Pérez Celedón para ayudar con las investigaciones y erradicar este tipo de engaños.